Cumplir cuatro años no es cerrar un ciclo, es un momento para mirar atrás con la satisfacción del deber cumplido al mostrar durante este tiempo historias urbanas y rurales con modelos de personas e instituciones que nos impulsan a la acción y nos hacen ver que aún las utopías son posibles con iniciativa y el apoyo solidario oportuno.